feliz y bendecida tarde queridos hermanos hoy estamos en una nueva transmisión a través de este espacio de meditación en una nueva palabra viva les saluda nuevamente su hermana vivian martínez agradecida con el señor por poder compartir con cada uno de ustedes y llevar este mensaje el día de hoy pues nos estará acompañando también nuestro hermano maynor amaya muy buenas tardes hermano maynor qué tal buenas tardes hermanita el señor les bendiga a usted y toda su familia también a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando a través de estos medios gracias por sintonizarnos siempre gracias por estar aquí pendiente y sobre todo por buscar el alimento que viene de dios y que nos permite poder seguir conectados a él bienvenidos todos así es bienvenidos a todos aquellos hermanos que se están conectando a través de las diferentes plataformas digitales que pueden ser por facebook o youtube de suyapa medios igual manera hermanos si nos está localizando por medio de estas plataformas invitarle a que puedan compartir este enlace para poder llegar a muchos hogares más y a muchos corazones más el día de hoy el señor nos trae una nueva palabra todos estos días hemos estado hablando sobre muchos mensajes que vienen a darnos ese esa esperanza en medio de tanta tribulación hemos escuchado testimonios de nuestros hermanos y cada quien vive su realidad en este en este momento pero el día de ayer nuestro hermano lester nos hablaba de ese peregrinaje de ese caminar que estamos llevando en este en este momento y el día de hoy el señor nos trae ese mensaje donde nos invita a darle el valor que se merece a cada cosa es por eso hermano que le invito a que ahí donde está donde nos está observando donde nos está escuchando pueda entrar en una actitud de oración y pedir la presencia de ese espíritu santo vamos a invocar a ese a ese paráclito divino para que llegue a morar en este espacio espíritu santo espíritu de dios tú que estás siempre con nosotros venimos ante ti a pedir tu presencia que seas tú derramándote en este lugar que seas tú espíritu santo moviéndote en cada corazón que hoy decide recibir te entrego la vida de todas aquellas personas que se están uniendo con nosotros y que van a escuchar este mensaje para que seas tú que llegues a fortalecer que llegues a dar esperanza señor que llegues a darnos esa reflexión y entender tu propósito en nuestra vida señor igual manera te entrego la vida a nuestro hermano minor que tú lo has utilizado señor para que seas tú instruyéndole y dándole palabras que sean de edificación a nuestra vida todo esto está en tus manos y te lo entregamos a ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y amén hermano minor continuamos yo les bendiga queridos hermanos nuevamente pues estamos para compartir con ustedes esta palabra viva que el día de hoy tiene por tema el verdadero valor de las cosas el verdadero valor de las cosas cuenta una historia de un sultán verdad que tenía un gran palacio y era muy amante a las aves resulta que una de sus aves favoritas era el águila entonces compró una águila desde pequeña y comenzó a criar la verdad comenzaron a pasar los meses comenzaron a pasar los días y el águila empezó a crecer y la rutina era siempre en la mañana sacarla de su jaula ponerla en un tronco verdad y en la tarde noche se sacaba del tronco y se volvía a poner nuevamente en su jaula entonces comenzó a pasar que una de las cosas que el sultán siempre amaba de estos animales era ver su vuelo majestuoso pero resulta que el águila que la había comprado no podía volar comenzaron a pasar el tiempo pasaron los años y el águila estaba completamente acostumbrada a salir de su jaula y a estar en un tronco entonces preocupado el sultán pidió verdad a todos sus súbditos que aquel que que hiciera volar el águila iba a tener una recompensa comenzaron a venir muchos entrenadores comenzaron a venir gente que había trabajado con águilas y no podían hacer que el águila volara ella solamente salía de su jaula subía al tronco estaba en su tronco y ahí estaba todo el día y por más que trabajaban con ella no podía volar entonces llegó un campesino verdad y le dijo sultán yo le voy a hacer volar esa esa y qué es lo que sucedió vino el campesino llevó un machete y le cortó el tronco con el águila y y el águila le quedaban dos cosas o seguía agarrada al tronco comenzaba a volar y realmente el águila logró volar después de que le cortaron el tronco y comenzó a aprender y logró volar y encaminarse qué es lo que nos llama la atención en esta reflexión esa águila estaba aferrada a algo estaba aferrado a su tronco le encantaba le encantaba el poder estar en su jaula le encantaba poder salir de su jaula y estar en el tronco y estaba extremadamente acomodada a esa rutina y no había nada por mucho que pasaron personas trabajaron con ella que la pudieran hacer volar ella llegaba al tronco y ahí se quedaba en el tronco y no había algo que pudiera hacerla volar hasta que le cortaron el tronco hoy hermanos queridos a muchos nos han cortado el tronco de donde estábamos ese tronco era la comodidad ese tronco era el trabajo aquellas cosas que nosotros sentimos que son que nos dan seguridad verdad el poder tener un ingreso el poder tener un lugar donde vivir el poder tener el alimento diario a todos nos han cortado el tronco desde que comenzó esta pandemia salimos de nuestra zona de confort y comenzamos a vivir muchas cosas más y aquellas cosas que para nosotros eran valiosas poder trabajar el poder obtener cosas el poder salir el poder comprar el el hecho de quedarnos trabajando tarde el hecho de poder vivir en un lugar mejor el hecho de poder comprar quizás no uno sino dos vehículos el poder salir de viaje muchas cosas más hoy hermanos queridos con esta pandemia se nos han quitado todas estas troncos a los cuales nosotros hemos estado aferrados y estamos viviendo una nueva etapa en nuestra vida al cortarnos el tronco sentimos preocupaciones al contarnos el tronco salimos de esa zona de confort y comenzamos a vivir no los planes que nosotros teníamos sino el plan que dios realmente tiene para nosotros porque nuestros planes a muchos quizás se nos esfumaron todas aquellas cosas que nosotros queríamos todas aquellas cosas por las que estábamos luchando en ese momento se nos esfumaron sin embargo no todas las cosas son malas el águila a través de que le cortaron ese ese tronco logró volar y comenzó a darse cuenta de las maravillas que habían en poder experimentar ese vuelo nosotros ya hemos pasado sobre tres cuatro meses ya de poder estar encerrados al principio quizás el primer mes nos asustamos mucho pero muchos no pudimos quedarnos en ese primer mes teníamos algo que hacer y comenzamos hermanos queridos a buscar volar comenzamos a buscar que hacer comenzamos a que esa preocupación volverla en energía para tener que hacer porque nuestros nuestra familia necesitaba el sustento diario nuestra familia necesitaba también en nosotros y comenzamos a valorar realmente lo que realmente tenemos hermanos queridos comenzamos a valorar muchos en primera instancia a dios claro al no sentirnos seguros al no sentirnos agarrados a algo que nos da seguridad dejamos a dios muchas veces aparte y hoy que no lo tenemos se nos da la oportunidad para poder acercarnos realmente a él y dios es tan hermoso y tan maravilloso que está ahí para poder acompañarnos para poder recibirnos siempre como los brazos nosotros tenemos muchos apegos que son nuestros troncos y miren qué hermoso este texto bíblico proverbios 19 21 el corazón humano genera muchos proyectos pero al final prevalece los designios de dios oiga bien qué hermoso eso el corazón humano genera muchos proyectos pero al final prevalece el designio de dios pudimos ver por ahí en la imagen tenemos muchos caminos que quizás nosotros nos habíamos planteado pero en este momento está prevaleciendo lo vemos ahora en la imagen en este momento está prevaleciendo el camino de dios que es el camino por ejemplo en esa imagen al sol el camino que el señor nos está mostrando quizás nosotros íbamos por un lado íbamos por el otro hacíamos planes de esto hacíamos planes del otro y nunca involucramos a dios y hoy no nos queda más que involucrar a dios porque nos lo necesitamos y realmente es dios mostrándose y diciendo no te preocupes no estás solo las cosas que tú tenías planeadas no te preocupes estos son mis planes ahora y podemos aferrarnos una de las cosas positivas después de esto es que podemos aferrarnos ahora mucho más a dios que podemos decirle señor qué es lo que tú quieres conmigo y dejar atrás de qué sirve ahora por ejemplo vivir en una bonita casa quizás que con esta dificultad no se puede mantener sola de qué sirve tener en el garaje uno o dos vehículos si no podemos sacarlo porque solo podemos salir una vez cada 10 días o 15 días no sirve de nada de qué servía antes el estarnos fatigando en jornadas larguísimas de trabajo si no estábamos cuidando la salud y ahora es una de las cosas que más estamos valorando la salud estamos todos tratando de protegernos para poder no infectarnos de esta pandemia nuestros planes nuestros proyectos no son los proyectos de dios y nos lo decía ese proverbio hermoso esos proyectos no eran en ese momento los de dios dios hoy nos está dando que podamos la oportunidad de que podamos valorar cuánto tiempo habíamos estado nosotros juntos como familia quizás no tanto como ahora y ahora tenemos la oportunidad de poder disfrutar a nuestros hijos tenemos la oportunidad en medio de todas las cosas de poder compartir con nuestra pareja de aprender a valorar ese tiempo con nuestra pareja hoy con mi esposa pues estamos cumpliendo 15 años de estar juntos y nos tocó pasarla aquí que hermoso fue el poder compartir y la disfrutamos salimos de viaje salimos del cuarto y nos venimos para la sala y pudimos compartir y lo hemos estado disfrutando todo el día juntos nunca habíamos podido porque normalmente estábamos trabajando pero hoy lo estamos disfrutando y son las cosas que ahora podemos valorar aún más el poder compartir el poder estar con las personas que realmente nos aman estamos valorando las familias estamos valorando las amistades estamos valorando a todos aquellos que están a nuestro alrededor porque estamos preocupados llamando está bien ha estado bien y aquellos que se han enfermado nos ha tocado orar por ellos hemos estado valorando la comunidad también donde nos congregamos el ahora nos añoramos el hecho de poder ir a la eucaristía añoramos el hecho de poder estar físicamente con los hermanos y esas cosas son las que realmente hoy tienen valor lo material ahí está muchos están sufriendo también ahora el dolor de la partida de un ser querido y quizás no podamos entender qué es lo que está pasando o por qué por qué pasó pero sí debemos saber de que Dios en este momento está con nosotros de que Dios en ese momento está acompañándonos de que Dios en ese momento también sabe que tiene un plan para esa familia no todo está perdido y en medio del dolor nosotros también en mi familia ya ha habido una persona que falleció por esta enfermedad y es doloroso verdad y tenemos también muchos conocidos que han sido infectados hermanos de la iglesia que han partido también ya la presencia del Señor por esta situación y sabemos y tenemos la confianza de que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y mire que es importante en este tiempo San Mateo capítulo 6 versículo 19 23 no junten tesoros y reservas aquí en la tierra donde la polilla y el óxido hacen estragos donde los ladrones rompen el muro y los roban junten tesoros y reservas en el cielo donde hay donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar pues donde está tu tesoro ahí también está tu corazón hoy en día queridos hermanos tenemos la oportunidad de que si nuestro tesoro estuvo en las cosas banales en las cosas materiales hoy estamos más cerca que nunca para poder convertir ese tesoro a lo que realmente debe ser Dios a lo que realmente debe ser nuestra familia lo que realmente debe ser aquellos que están y comparten con nosotros eso realmente es lo importante el poder tener salud valoramos ahora nos cuidamos muchos estamos preocupados y hemos ido a la farmacia a comprar vitaminas a comprar a comprar cuestiones que nos ayuden a poder subir los niveles verdad de nuestros organismos por si llegasenos a tener esta esta enfermedad podamos estar preparados y no podamos y no tengamos Dios nos lo permita el que esta enfermedad se vuelva crítica hoy estamos realmente valorando el tema de la salud que antes no lo hacían el acercarnos a Dios ahí es donde tenemos que tener nosotros ese tesoro porque estando en Dios queridos hermanos teniendo nuestro tesoro en Dios ahí estará nuestro corazón y Dios jamás nos va a dejar defraudados siempre va a poner en nuestra vida la esperanza siempre nos va a dar un camino a donde podamos llegar siempre nos va a permitir el poder acercarnos realmente a esa fuente y no vamos a quedar desamparados todo lo que usted emprenda lo va a conseguir todo lo que usted quiera si es el plan de Dios lo va a poder obtener pero ponga su confianza y su corazón en el Señor que sea su tesoro que sea él todo lo que está alrededor suyo y va a seguir mejorando también con su familia en su salud en todo lo que emprenden sus proyectos en lo económico todo el Señor nos está mostrando ahora lo maravilloso que es estar en él y también hermanos queridos cerramos con esto el texto bíblico no solamente es para nosotros San Mateo 25 40 el Rey responderá en verdad les digo que cuando lo que hicieron con alguno de estos pequeños de estos pequeños mis hermanos lo hicieron conmigo tenemos la oportunidad también en medio de las carencias que podamos tener hoy en nuestro hogar siempre podemos tener algo para compartir y realmente todo lo que nosotros hacemos aquellos que están más necesitados que nosotros recuerde que se lo está dejando se lo está dando a Dios y Dios jamás se queda con nada busquemos también en medio de las carencias ayudar también a otros hoy vemos cuánta gente está en la calle pidiendo porque realmente no tiene un trabajo démosle démosle todo lo que podamos alimentos y puede darle dinero déle dinero pero algo para que ellos puedan llevar a su casa vemos niños también llegando a esos lugares donde vamos caminando pidiendo porque realmente hay muchas personas hermanos queridos que están sufriendo porque no tienen que comer y nosotros tenemos la oportunidad de compartir y realmente Dios va a bendecirnos aún más si compartimos de lo que tenemos no de lo que nos sobra sino de lo que tenemos en este tiempo debemos tomar el verdadero valor de todo lo que tenemos Dios en primera instancia nuestra familia la salud nuestra comunidad nuestras amistades pero también tenemos que dar importancia a lo bueno que es poder dar de lo que Dios nos ha dado aquellos que en estos momentos están pasando más necesidades recordando que en todo lo que hacemos por ellos se lo estamos dando a Dios mi cuñado que en paz descanse en medio de sus problemas de enfermedad tenía leucemia en su último tiempo nunca dejaba de repetir esta frase si Dios es todo lo que tienes entonces tienes todo lo que necesitas si Dios es todo lo que tienes entonces tienes todo lo que necesitas quedándonos con ese mensaje maravilloso si Dios es todo lo que tienes entonces tendrás todo lo que necesitas todo lo que necesitas porque Él se va a encargar de ti pon manos a la obra y ahora valora las cosas que realmente tienen valor todo lo que Dios te ha regalado todo lo que Dios ha estado quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos en este momento y que hagamos una oración Señor en esta tarde queremos de poder ponernos en tus manos queremos Señor entregarte nuestro corazón todos aquellos apegos que quizás hoy estamos sufriendo Señor por no tenerlos queremos rogarte Señor bendito y entregártelos a ti para que podamos aceptar Señor todo el plan maravilloso que tú tienes para nosotros hoy abrimos la puerta de nuestro corazón hoy abrimos las puertas de nuestro ser Señor para recibirte para escucharte para abrirte esa puerta para poder estar contigo Señor ayúdanos y toma en este momento todas las necesidades que tenemos todas nuestras preocupaciones y ayúdanos Señor a poder tener esa luz ese horizonte a donde caminar contigo Señor hoy queremos que tu plan maravilloso Señor podamos entenderlo podamos aceptarlo y podamos caminar contigo porque sabemos que estando nuestro tesoro contigo Señor tú te encargarás de todas las cosas Señor que necesitamos gracias te damos a ti porque compartes con nosotros porque nos amas porque estás aquí Señor en ese momento y estás con nosotros en el lugar donde cada uno de mis hermanos que hoy nos sintonizan están gracias te damos por tu presencia por tu amor maravilloso y por todo lo bello Señor que tú sigues siendo con nosotros quedamos contigo en el nombre de Jesús que vivireina por los siglos de los siglos amén que bello mensaje el que el Señor nos ha traído por medio del hermano Maynor que lo ha instruido para podernos decir lo que realmente debe de dar debemos de dar el valor que bonito el saber de que el Señor todo lo hace con un propósito muchas veces nosotros nos cuestionamos de las cosas que el Señor hace hoy nos da la respuesta es para que de verdad le demos el verdadero valor el verdadero significado a lo que está sucediendo quizás nosotros teníamos enumerado o enlistado nuestras prioridades todo aquello que queríamos cumplir hoy el Señor nos manda a hacer una nueva lista hermano donde ponerlo a Él en primer lugar es todo lo que necesitamos es todo lo que de verdad nos va a hacer feliz y que sus planes no son los nuestros aprender a aceptar su voluntad si hermanos que este mensaje haya caído en sus corazones y que pueda dar frutos y frutos en abundancia sabiendo de que después de todo esto van a venir grandes cosas para nosotros muchas gracias hermano Maynor por este bello mensaje que hoy el Señor nos ha traído y sin antes despedirnos en solemnidad a nuestra Santa Madre la Virgen del Carmen que sabemos que hoy estamos de fiesta también con ella vamos a saludarla a ella con esa linda oración que el ángel un día se la dijo diciendo juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias hermanos por poder compartir con nosotros y que nos sigan sintonizando a través de las diferentes plataformas digitales de lunes a viernes a través de Palabra Viva feliz tarde bendición